Y cuando te pregunto de cómo, de dónde, tú siempre me respondes Quizás, 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 ya sí pasan los días Y yo desesperando, y tú, tú contestando Quizás, 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 ya estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando, por lo que más tú quieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, 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 ya estás perdiendo el tiempo ¿Puedo? ifiques butas Sí, pero ella no dice su nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Presente-la? Mi amigo, recuerda mi nombre. Mi nombre es Yuvie Kulich. Soy de Perú. No puedo hablar con el nombre. No puedo crecer que tú eres croate. Ok, gracias. No puedo crecer que tú eres croate. Pero esa vida también es croate.